...homicidio, hubo dos chicos fueron heridos, uno de ellos sería dado de alta y además entiendo, iba a ser trasladado en estas horas Julio Enrique Aquines, indicado como el autor de este triple homicidio. Claudio, buenos días. Buenos días Guillermo, la historia de la llamada masacre del Limay efectivamente pasa por esos tres personajes, las dos víctimas que resultaron heridos y el detenido, que acaba hace solamente 10 minutos de ingresar al juzgado del doctor Badano, fue trasladado para, primero, realizarle una entrevista psiquiátrica, ustedes saben la importancia de una entrevista psiquiátrica a este personaje, cuya única salida aparentemente podría tener este personaje sería la de la locura total, la de la enajenación, la de, en definitiva, la inimputabilidad. Pero además, quiero decir que los dos chicos van a seguir por ahora internados, pese a que ya están en condiciones de darles el alta. Primero porque es muy probable que en algunas horas, esta misma tarde, los dos chicos sean trasladados desde el hospital hasta este juzgado para reconocer al individuo que es el responsable único de esta masacre. Después vamos a tener algunos datos más que se han sumado para determinar que es el único responsable de todo esto, Guillermo. Gracias Claudio, un hecho en lo que sería el esclarecimiento del triple homicidio. También volvemos en un rato a Neuquén, ahora directamente... Gracias por ver el video.